Gracias por estar presente acá en este emotivo acto que le rinde el pueblo de José C. Paz a quien nos dio la dignidad que se nos negó durante muchísimos años. Creo que toda una vida José C. Paz estuvo postergado, servimos únicamente para llevar votos y nadie se acordaba de la necesidad de la gente. Yo recuerdo la primera vez que nos visitó Néstor Kirchner frente a la Escuela de Informática y prometió a faltos, una señora le dijo que no sea como hacen todos que prometen y no cumplen. Y él le dijo cuando yo prometo, yo cumplo. Vaya si cumplió. Y al país, cuando ya nadie creía ni siquiera en la democracia, lo sacó adelante, transformó al país, consiguió algo que se había perdido totalmente, que era el respeto, pero fundamentalmente a que la juventud volviera a creer en la política y que no todo estaba perdido. Que había mucho por hacer, como todavía falta mucho. Pero él dio el puntapié inicial y llevó adelante este gran proyecto nacional y popular que hoy es orgullo en el mundo, ya que hasta nuestra presidenta, hoy, el presidente del país más poderoso del mundo quiere dialogar con ella. Este es el proyecto que inició Néstor Carlos Kirchner en el 2003. Yo no tengo la suerte de que tiene muchos compañeros de haber tenido una foto con él. Creo que me lo lamento y me lo voy a lamentar toda la vida, porque me hubiese gustado tener una foto al lado de él. Pero sí tengo un gran recuerdo que lo compartí con el compañero Pino. Un día, cuando estaba el problema del campo, me llama el intendente y me dice andá a representarme en la mesa en un hotel de capital, porque yo no llego. Y yo lo fui a buscar a Pino y nos fuimos hasta el hotel este y fuimos a representar a José Cefaz. En un momento dado, fuimos a saludar a las autoridades y nos acercamos a Néstor y dijimos somos de José Cefaz y venimos en representación de Mario Isi. Entonces, empezó a chacotear como hace siempre él, como hacía él y hace, porque uno lo sigue sintiendo. Dice Mario, Mario está mal, está arruinado. Decide que está arruinado. Nos abraza a Pino y a mí. Nos enfocaban todos los canales y los periodistas que estaban ahí. Desgraciadamente no pudimos recibir ninguna foto de esa. Y me dice en el oído, me da un beso y me dice en el oído, Mario, Mario es mi hermano. Entonces yo ahí sentí una sensación y una emoción que me va a quedar, no sé si será mejor que una foto, pero las palabras de... a mí me emocionaron porque Mario, como dice Mario, si voy a hablar de mi casa, ¿qué va a querer el presidente? El presidente lo adoraba. Y adoraba a José Cefaz. Y creo que este homenaje se tiene que repetir todos los años, todos los días, recordar a quién le dio la dignidad a los argentinos. Hoy gozamos del privilegio de tener un país ordenado. Y la prueba está, hemos tenido un acto eleccionario el día domingo pasado, se terminó la elección y ahora todos los argentinos tienen que trabajar juntos. Y mucho más, el homenaje a este gran hombre que se llamó Carlos Néstor Kine, que se queda llamando para el resto de los días en el corazón de los argentinos. Gracias.